Buenas tardes, aquí estamos en el despacho del alcalde municipal del Bajo Baudón. Nos encontramos con dos líderes indígenas de la comunidad de Pitalito, el gobernador y uno de los indígenas más experimentados en el municipio del Bajo Baudón. Hoy estamos haciéndole un llamado al doctor Carlos Carrillo, director nacional de la Unidad de Arriegos, porque tenemos unas problemáticas en el río Ocampador, específicamente en las comunidades indígenas de Pitalito, Chichiliano y en el río Orpúa, en la comunidad de Playa Linda. En estos momentos, nuestras comunidades están pasando por una situación bastante lamentable, están las viviendas todas anegadas, las comunidades han tenido que refugiarse en las canoas y en algunos sitios donde el agua todavía no ha llegado. Así que estamos haciendo este gran llamado a la Dirección Nacional de Riesgo para que haga los esfuerzos necesarios y nos pueda brindar la asistencia que requiramos en estos momentos. Vamos a seguir haciendo monitoreo. Mañana, con la ayuda de Dios, estaremos desde la misma comunidad transmitiendo todo lo que se ha venido dando por estas inundaciones. Buenas tardes, mi nombre es Ovidio Carpio Barribón, soy líder de la comunidad en el río Ocampador, soy de un hospitalito, tengo un resguardo medialista de un hospitalito. Hoy estoy aquí con el señor alcalde en su despacho para decirle a toda la institución un llamado que por las inundaciones que nos presentan en los ríos y nos hacen daño. Muchos de la finca de la vega de ríos se los dañan los cultivos, las cañas, los bananos. En este momento hay finca en la orilla como bananos, hay maíces, arroz, eso todo se dañan. Entonces, por eso estamos haciendo un llamado a la institución para que nos realice la parte del Estado que nosotros siempre nos... cuando nos deja esto el desastre, pasamos mucho trabajo, el hambre, dentro de muchas enfermedades también, por hambre los muchachos de Pintre, eso es por lo que hacemos este llamado. Y también acompañando aquí el llamado a nuestro compañero y líder indígena, hacemos un llamado al Ministerio de Salud. Esta es una gran alerta. Hoy, con estas inundaciones, se eleva el riesgo de las diferentes enfermedades que se generan todos los días. Es muy importante que el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud Departamental, tenga en cuenta que a partir de hoy hay que elevar la alerta para que podamos prevenir cualquier tipo de afectación, de enfermedades que nos puedan generar muertes.